de la compañía antinarcóticos con sede en Tuluá abarca los departamentos del Valle Cauca, Nariño y Chocó. Varios operativos se han realizado en las últimas horas en esta región. Ya este año llevamos incautados casi 70 toneladas de clorhidrato de cocaína, que realmente son, como policía antinarcóticos, que realmente son unos resultados muy importantes. Hemos incautado más de 20 toneladas de marihuana, casi 24 toneladas de marihuana potenciada tipo creepy y hemos destruido más de 42 laboratorios de clorhidrato de cocaína en esta región, así como casi 400 laboratorios para la extracción de base de coca. Estos realmente son resultados que nosotros como policía antinarcóticos venimos efectuando un esfuerzo grandísimo y hemos venido luchando contra el tráfico de sustancias de estupefacientes en esta región. Dentro de estos trabajos que venimos haciendo, recientemente, en las últimas horas, efectuamos la incautación de más de 300 kilos de clorhidrato de cocaína en el puerto de Buenaventura, en donde, en dos casos diferentes, uno pretendían sacar más de 200 kilos camuflados en cartón de reciclable, en una motonave y, en otro caso, pretendían contaminar una motonave con una modalidad que es izando o subiendo tulas a la motonave, más de 100 kilos de clorhidrato de cocaína. ¿Completarios de estas incautaciones? Son diferentes organizaciones. Ustedes saben que el narcotráfico en la región viene siendo dinamizado o viene siendo potenciado por algunas organizaciones de grupos residuales, algunos GAO, algunos GDO, que están interesados en esta región por toda la malla vial que les ofrece, por toda la plataforma marítima, desde donde están enviando sus lanchas GoFaz y sus sumergibles, pero que nosotros, permanentemente, estamos incautando en coordinación con nuestra propia policía, otras especialidades, con el Ejército y con la Armada Nacional. Asimismo, venimos efectuando un trabajo de control muy exhaustivo en el puerto de Buenaventura, en el aeropuerto de Palmira y en la frontera con Ecuador en Ipiales. ¿Llega de diciembre aumenta el consumo, el comercio de drogas? Obviamente, todas las festividades traen consigo un incremento del comercio, y del comercio legal e ilegal. Esto prende nuestras alarmas, nos obliga a efectuar unos planes especiales, especialmente dentro del plan de choque, el que la hace, la paga, y la estrategia integral contra el narcotráfico, y obviamente dentro del plan Navidad que va a iniciar nuestra Policía Nacional.